Parece ser que el clima político se está enrareciendo, Origolás, ¿no? ¿Qué nos puede decir? Sí, mirá, la verdad que es repudiable las amenazas que han recibido distintos dirigentes como Roberto Varadel, como María del Carmen Merdú, que es una abogada que defiende los derechos de los pibes de las familias asesinadas por el gatillo fácil, de los derechos humanos, también a mi compañera Miriam Bregman, lo que no ha sucedido a nosotros, expresa toda esta política que viene implementándose también de parte del gobierno, ¿no? Que es permanentemente estigmatizar a quienes salen a las calles a enfrentar esta política de ajuste, esta política que está aplicando tarifazos, despidos, salarios a la baja. Es decir que, como se vio con las compañeras de Moreno, sobre todo, con Jorina que fue secuestrada, que fue torturada, con un punzón en su panza que le escribieron que hoyas no. Digo, es grave que esto suceda y que no haya consecuencias, ¿no? Sobre los responsables, que no se sepa qué está sucediendo. Y bueno, por eso nosotros llamamos a todos los sectores a repudiarlo y a terminar con esta situación, ¿no? ¿Esto tiene que ver con que por ahí no aparecen los cadáveres en los ríos, o si aparecen, o que se le puede disparar por la espalda a alguien con una ejecución sumaria? Bueno, tiene que ver, por supuesto, con la política esta, la doctrina Chocobar, con toda la campaña que hace el gobierno. Fíjate vos, campañas como las que hace contra los trabajadores de Astilleros Río Santiago, ¿no? La verdad que es muy preocupante que se den estas situaciones. ¿Hizo usted la denuncia? Sí, realizamos la denuncia el día lunes, ayer hicimos una ampliación con mi compañera Miriam Bregman y esperamos una respuesta inmediata, ¿no? Que tengamos una respuesta ante esta situación. ¿Por qué cree que desde el gobierno se encuentra cualquier jovencito que emite un Twitter y acá en este tipo de casos es muy difícil precisar? Algunos sospechan que tienen un amparo desde el Poder Ejecutivo, ¿no? Porque la verdad que no ha habido ningún señalamiento de repudio de parte del Poder Ejecutivo a estas amenazas que hemos recibido, lo cual nos hace sospechar, ¿no?